¿Qué hace el Gourmarilis? Esta flor de aquí lo que va a estar haciendo es coger cualquier tipo de comida, ¿vale? Se la tiras y esta planta se la come, ¿vale? De tal forma que va a estar generando maná con lo que se haya comido. Por otra parte, tengo entendido que si le tiras distintas comidas, es mejor que si le tiras todo el rato la misma, creo, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis la información sobre esta flor.